Vamos a ver, Esther. Estas son las tablas de multiplicar reducidas, ¿vale? Primero nos aprendemos la del 2, que es muy facilita y prácticamente ya te la sabes. ¿De acuerdo? Y la vamos a ir diciendo. Venga, Esther. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. Pasamos a la del 3. Y mira, la del 3, si nos vamos hacia la izquierda, tenemos aquí el 3 por 2, ¿verdad? Por la propiedad conmutativa. 3 por 2, 9. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Y ahora seguimos bajando. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 7, 3 por 9, 27. La del 4. Fíjate en la del 4. Si nos vamos hacia la izquierda, tenemos 4 por 2. En la del 2 tenemos también 2 por 4. Es lo mismo que 4 por 2, ¿verdad? 4 por 2, 8. 4 por 3. 4 por 3, 12. Y ahora, 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 8, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. Si vamos a la del 5, fíjate en la del 5, tenemos ya aprendidas las de antes. Porque tenemos la del 2 por 5, lo mismo que 5 por 2, que serían 10. 3 por 5, lo mismo que 5 por 3, que serían 15. 4 por 5, es lo mismo que 5 por 4, que serían 20. Entonces, solo nos aprendemos hacia abajo. Venga, Esther. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. Si fíjate ahora, en la del 6, qué poquito nos tenemos que aprender. Porque lo otro ya nos lo hemos aprendido. ¿Ves aquí? Tenemos todos los 6. 6 por 5, o sea, 5 por 6 es lo mismo que 6 por 5, que serían 30. 4 por 6, es lo mismo que 6 por 4, que son 24. 3 por 6, es lo mismo que 6 por 3, que son 18. Y 2 por 6, es lo mismo que 6 por 2, que son 12. Por lo tanto, solo nos aprendemos este trocito. Vamos, Esther. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. Perfecto. La del 7, fíjate, solamente tendríamos que aprendernos 3. ¿Por qué? Porque las otras ya no las hemos aprendido en las otras tablas, ¿verdad? Que tenemos aquí. 2 por 7 es lo mismo que 7 por 2, que son 14. 3 por 7 es lo mismo que 7 por 3, que es 21, por la propiedad conmutativa. 4 por 7, que son 28, es lo mismo que 7 por 4, que son 28. 5 por 7, que son 35, es lo mismo que 7 por 5, 35. Y ahora, 6 por 7 es lo mismo que 7 por 6, 42. Solo nos aprendemos, por lo tanto, esto, Esther. A ver. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. Pasamos a la del 8. Fíjate, en la del 8 solamente nos tendríamos que aprender estos dos. ¿Por qué? Porque los otros ya no los hemos aprendido aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, esta, ¿cómo diríamos? 8 por 2, 8 por 2, 16. 3 por 8, 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 54. 56. 8 por 8, 64. 64. Eso de ahí, 66. 8 por 9, 72. 72. No te preocupes. Y aquí tenemos ya el último, de la del 9, no sabemos todos. Solamente tendríamos que aprendernos, 9 por 9, 81. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate, aquí tenemos toda la tabla del 9 en nosotros. Vamos a leerla. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 32. ¿30? 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. Y 9 por 9, 81. ¿Has visto qué fácil? Fíjate qué cortita es la tabla. No es tan larga como nos pensábamos. ¿De acuerdo, Esther? Pues ahora estudiarla. ¡Gracias! ¡Gracias!